Ok, Francisco, Velázquez, díselo franco, coge tu perre y tu mano Con sus ojos verdes, su mirada me envuelve Y yo lo quito por tenerte, todo el día el amor hacerte Loco por verte, eres suficiente, tu mirada no miente Eres mi loquita demente, la que a mi me daña la mente La conocí cuando menos pensé, mi Belarusha, venga tú, usa toda su piel Es que no sé, mami, vos que tenés, la situación se pescó, baby, como la ves Flo Miami, bitch, playa Nicki, bitch, siempre que me mira a los ojos dice sí Always young and rich, make it this out, bitch, viajaremos por el mundo, monaco, parís Y que tú quieres beber, diferentes posiciones, baby, ya la soñé Yes, sí, lo que sea haré, por tenerte cada día, cada amanecer Y que tú quieres beber, diferentes posiciones, baby, ya la soñé Sí, ok, lo que sea haré, por tenerte cada día, cada amanecer Con sus ojos verdes, su mirada me envuelve Y yo lo quito por tenerte, todo el día el amor hacerte Loco por verte, eres suficiente, tu mirada no miente Eres mi loquita demente, la que a mi me daña la mente Es que ya no sé qué hacer El canela, ojos verdes, su aroma de Chanel Y su reloj de Cartier Es que ya no sé qué hacer El canela, ojos verdes, su aroma de Chanel Y su reloj de Cartier Eres como café en la T, a mi me late Que quieres comerme en todas partes Saber chocolate, mujer echa arte Quiero perrearte en un mundo aparte Como café en la T, a mi me late Que quieres comerme en todas partes Saber chocolate, mujer echa arte Quiero perrearte en un mundo aparte Mi rosa con claveles Sé que tú me quieres Con sus ojos verdes, su mirada me envuelve Y yo lo quito por tenerte Todo el día el amor hacerte Loco por verte, eres suficiente Tu mirada no miente Eres mi loquita demente La que a mi me daña la mente Ok Yo soy Francisco Velázquez From the 305